Música Todos alguna vez hemos jugado con el famoso cubo mágico Pero sabían ustedes que en nuestra ciudad existen cientos de seguidores Que inclusive han ganado medallas a nivel nacional Vamos a conocerlos Música Esta afición es poco conocida aquí en Huancayo Pero ya con el tiempo Aquí nosotros somos pocos de lo que practican aquí en la región Hay más chicos, colegios Por ejemplo Gerson, aquí él es docente Él incluso dicta talleres de lo que es Y cómo resolver los métodos en los cubos de Rubik Música Y todos los demás chicos No solamente ardan el 3x3, ¿no? Hay una infinidad de modelos Entre cubos oficiales de colección, modificaciones Por ejemplo, el primer chico es Brando Él hace modificaciones en un cubo 3x3 Lo puede volver cilíndrico o esférico Música Música Que les habla es profesor de matemáticas Soy Barrientos Chávez Gerson En la actualidad hay talleres Que hacen que armar cubo de Rubik O armar un puzzle se vuelva más fácil Hace cuatro décadas Armar un cubo de Rubik era prácticamente misterioso De ahí nace la pregunta El por qué otros lo logran y otros no Ante esa pregunta podría ser explicada de la siguiente manera Se necesita bastante información al inicio Y ganas Música Ahora cuando hablamos de ganas de querer armarlo Esto significa retarse a uno mismo y decir Yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces en esa acción En esa acción de querer decir No es imposible Creo que el ser humano busca formas de encontrar la solución Y ahora en la actualidad en el internet las encontramos Cuando hablamos de cubos de Rubik Por ejemplo el que tengo aquí Este es el clásico Rubik, ¿no? El 3x3 Cuando hablamos de tiempos Hablamos que hay dos categorías Digamos así, ¿no? Aquellos que se dedican al speed O sea la velocidad Y aquellos que se dedican con la única finalidad de armarlo La mayor cantidad de chicos O jóvenes Se van acostumbrando a la idea del speed solving Que basa pues de bajar los tiempos Del minuto hacia abajo, ¿no? O sea 20 segundos 25 30 10 segundos Por ejemplo Armar este cubo de Rubik Pero hay algunos que simplemente Vamos basándonos al armado Y puede llevarnos pues 3 minutos 5 minutos En una primera vez La afición del cubo nos volvió amigos Nos volvió otra clase de personas Con otro entorno Entre chicos Como vean aquí no hay una edad No hay un límite de edad De pequeño Bueno, yo soy mayor creo que todos Tiene muchos beneficios Incluso es antiestrés Estás en el tráfico Y ya simplemente agarras el cubo Y olvidas todo Enfocado en esto Y eso es un gran beneficio Del poder de la concentración Mi nombre es Leonardo José Hilario Cori Yo no sabía nada acerca de este mundo De los cubos Y un día estaba navegando con internet Pero no con el fin de encontrarme con esto Y entonces te enseñaba Como personas te enseñaban A armar este cubo de Rubik Mediante pasos Y entonces yo misma me compré un cubo Y entonces aprendí a armarlo Yo con eso ya me sentía muy feliz Por haber podido Por conseguir a ver a armarlo Que existían otras categorías Que se podía armar Y entonces un día Me fui en la web Más acerca de esto Me encontré con este torneo Entonces yo le dije Mamá, mamá Mamá Este torneo se está realizando Quisiera que me lleves Como que sería una bonita experiencia Para poder iniciarme en este mundo Y entonces me inscribí Viajamos Bueno, fue a Arequipa Y representó Representó en el nombre de Huancay Y se quedó en el nombre de Huancay en alto Entonces el puesto En este cubo Y aquel era un, digamos Recién un principiante No era un profesional Lo había visto Pero no había logrado resolverlo Y entonces Viendo los tutoriales Poco a poco Practicando Pude lograrlo Hasta que Se me volvió Como una afición Entonces ya empezó A compartirlo Con demás Mis compañeros La mayoría de padres de familia Bueno, que no están ligados Al cubo de Rubik Se le pregunta a uno Le dice ¿En qué te beneficia? ¿Qué es lo que sacas provecho? Ayuda bastante A lo que es la percepción Memoria Psicomotricidad fina Mente Ojo Mano Dedos En este caso Situaciones de casos Resolver casos Una opción A Opción B O sea Está ligado bastante A lo lógico De manera lúdica Vas entrenando A tu cerebro A memorizar cosas De manera lúdica O sea No tanto al que Clásicamente Las tablas de multiplicar Dos por cinco Diez Dos por seis Doce Pero de esta manera O sea No es que reemplaza Esa acción Pero está entrenando Al cerebro A que éste pueda De una manera más útil Más adelante Aprender cosas Y memorizar Mi nombre es John Romulo Oceano Rojas Y estoy en el mundo de los cubos Desde hace un año Quedé quinto puesto Quedando el primer puesto En Huancayo En la categoría Tres por tres La verdad es que Siempre Me entró la curiosidad De armarlo Pero Nunca pude Un día Habíamos ido a recoger A mi hermano De su academia Y me dijo ¿Quieres aprender A armar el cubo? Y le dije que ya Tardé un mes En aprender Pero me sentí muy feliz Porque Nadie en mi salón Lo podía armar Uno podría decir Que Este cubo Podría ser más fácil Pero si uno Lo quiere armar Rápido Por ejemplo Ahorita el récord mundial Está en 0,49 milésimas De segundo Este cubo Entonces Es completamente difícil Entonces Armarlo Cualquiera lo podría hacer Yo creo Pero armarlo rápido Tienes que aprender Bastantes algoritmos Muchos algoritmos Y mucha mucha práctica Igual en toda la mayoría De cubos Es lo mismo No hay diferencia En cual sea más difícil O más fácil Todo es lo mismo En Lima El 22 y 23 de junio Va a venir el récord mundial Que es Félix Tendex Lo arma en 4.73 segundos Este cubo Nosotros vamos a ir Como representando a Ancayo Yo, Leonardo Y a otros compañeros más Que tengo Es un gusto sano Por el deporte sano Una afición sana Ya que hemos dejado Ponder esos bichos Del internet Del celular Para estar con esto Y como ven Y como ven Son chicos Desde Rodrigo Que es un pequeño Y es especialista En los cubos Su récord Es sub 12 O sea Estamos hablando De 12 segundos Que puede armar El 3x3 Y vamos a demostrarle A los de Lima Que el speed solving En Huancaio No está tan bajo Wow Que increíble Para muchos todavía Puede ser un poco difícil Armar un cubo Pero estos jóvenes Nos dan una gran lección